El año de la innovación arrancó en Hignópolis. La creatividad y talento investigativo se mostraron en la primera feria científico-tecnológica de innovación realizada en la ciudad del conocimiento Yachay. La microscopía electrónica caracteriza morfológicamente microorganismos que afectan a humanos y plantas para propiciar la generación de medicamentos para el tratamiento de enfermedades. Nosotros somos del Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública, INSPI, en Guayaquil. Ponemos a disposición los análisis de investigación que realizamos por microscopía electrónica de transmisión y de scanning, dando a conocer que la microscopía electrónica sirve para dar la caracterización ultraestructural morfológica de microorganismos. La investigación desarrollada por la guayaquileña Linda Díaz y el japonés Yasuji Amano muestra la potencialidad de los institutos públicos de investigación para solucionar problemáticas sociales y favorecer el bienestar común. El talento investigativo de los ecuatorianos ahora es palpable y el Estado tiene la firme decisión de apoyarlos para crear el ecosistema de innovación social.